Jorge Javier Vázquez contra Carles Francino y Ángel Barceló, me hicisteis mucho daño. Esta semana, Carles Francino se ha hecho con el premio Ondas 2022 a la mejor trayectoria, un hecho que ha reabierto una gran herida en Jorge Javier. El de Badalona no consigue olvidar aquel momento en 2009 cuando el locutor junto a Ángel Barceló se negaron a entregarle el galardón que ganó a mejor presentador porque, en su opinión, Vázquez no representaba los valores que decía cumplir un buen comunicador. Estoy muy feliz y me alegro de corazón de que te lo den a toda una trayectoria, Carles. Me ofrezco a dártelo yo, que sigo siendo el presentador más joven en conseguir un Ondas a mejor presentador. Reaccionó con ironía Jorge Javier Vázquez al enterarse del reconocimiento a Francino. Preguntado por las palabras del rostro de Mediaset en una entrevista para El País, este domingo el locutor de la SED volvió a sentenciar. Sigo pensando que ese tipo de televisión me parece repugnante. Estoy convencido de que los modelos italianos de televisión que entraron hace 30 años han modelado una parte de cómo somos y no es una parte buena. Lejos de quedar ahí la polémica, Vázquez ha tardado muy poco en responderle y lo ha hecho a través de un hilo de Twitter, adjuntando una captura de pantalla del trozo de entrevista de Francino. Respecto que el tipo de televisión que hago te parezca repugnante, pero el ejercicio de la libertad jamás debe provocar daño en el otro. Mis danificados pueden llevarme a juicio. A mí me queda el pataleo en Twitter. Lo vuestro fue una falta de respeto hacia mí y hacia la gente que me ve y valora mi trabajo, escribió Jorge Javier Vázquez. El presentador de Sálvame se sintió humillado también por quienes se lo permitieron. La izquierda lo gana por gente con tantos prejuicios como vosotros. Más idiotas fueron los que os permitieron que os largaseis del escenario. En el mismo hilo, Jorge Javier ha hecho promoción de su nuevo libro. Y termina con estas duras palabras. Disfruta de tu premio como el señor o que eres. Feliz domingo. Ea, papá ya no se calla. Que a gusto me he quedao. Sentención.